Estamos de vuelta y mire, yo ya aquí estoy echando el chal con mis amiguitas, Luis Ángeli y también Anaí, bienvenidas. Muchas gracias. Oigan, qué bonito bailan, así que cuéntenme qué es lo que han estado haciendo, porque yo sé que el año pasado viajaron muchísimo, representaron a Veracruz, así que cuéntenme en qué competencias han estado. Hubo uno en noviembre que fue en Acayucan, que se llama Yumbafés. Ahí se ganó primer lugar en Team Shine de mujeres, grupal, Team Shine de hombres y solista... Infantil. Hombre y solista infantil, que fue Angie. Wow, y ahora este año supongo que también ya tienen la agenda llena, ¿verdad? Pues más o menos, ahí vamos. Más o menos, a ver, cuéntame ese más o menos, ¿por dónde vas a andar? Por Oaxaca, ay, yo me voy. ¿Por Oaxaca? ¿Se van a ir cuándo? En marzo. Marzo 9. Sí, y se trata de una competencia, es a nivel nacional, ¿qué va a haber? Es a nivel nacional, es una competencia de salseros. Ah, sí, y va a haber gente desde muy pequeña hasta muy grande. Ajá, hay varias categorías como baby, junior, infantil, hasta la más grande que es over 75. Ajá. Oigan, y platíquenme, para prepararse en este tipo de eventos, que yo sé que no ha de ser nada, nada fácil, ¿qué es lo que hacen? O sea, comen bien, cuántas horas le dedican a la bailada, al entrenamiento. Este, pues ensayamos toda la semana, toda la semana, de lunes a sábado, y pues la comida no la podemos reducir ni nada más, porque como ensayamos tantas horas, nos hace mucho daño no comer todo. Y como ensayamos todos los días, a veces los viernes, y ensayamos de 3 a 6, bueno, yo de 3 a 7. Ay, Dios mío. Yo de 3 a 8. Y de ahí supongo que los papás y los amigos ahí le dan el masaje, ¿verdad? En los pies, porque han de quedar muy adoloridas. Sí, es que además, después de esos ensayos, nos toca ensayos con yo, que voy en una comparsa. Así que estoy de la academia, de ahí corro al ensayo de la comparsa. ¡Órale! Entonces, sí es muy importante la familia, ¿no? Que las está apoyando, llevando y trayendo. Luego hasta salimos rotas de la cabeza. ¡Sí! ¡Salen rotas! Ay, Dios mío. Bueno, espero que de aquí no salgan rotas, ¿eh? Porque nos vas a bailar ahora tú, ¿verdad, Anaí? Sí, sí. ¿Y qué nos vas a bailar? Salsa. Salsa. ¡Uy! Mira, Luis, yo creo que tú y yo mejor nos vamos, porque yo nos bailo muy bien salsa. Nos van a romper. Nos van a romper, ¿verdad? No, 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 que no nos rompan. Un fuerte aplauso para Anaí, que está en nuestra casa, y a Luis Ángeli. Vente por acá. Vente, mana. Vámonos tú y yo a platicar a otro lado.